Por Oralia vamos a votar, 3 de julio por el PRI yo voy No vamos nunca a renunciar, y buscar por todos mejorar Experiencia tenemos de más, y por eso vamos a ganar A ganar Oralia sabe siempre cumplir, la conoce siempre ha sido así Con su familia ella va a luchar, y Tulancingo lo merece ya Una mujer que sabe responder, con ella vamos todos a vencer Bota por Oralia, bota por Oralia, mejor Tulancingo Estamos unidos, si voy a votar por el PRI, por mi, por ti La victoria tendremos y ganaremos Bota por Oralia, bota por Oralia, bota por el PRI Ella tiene palabra de verdad, y siempre te lo va a demostrar Es tu amiga, la conoces bien, y a toda su familia ya también El PRI siempre sabe trabajar, y nunca te vamos a defraudar La victoria tendremos y ganar Gracias por ver el PRI